Música Sufriendo por ella yo me encuentro en la vida Con el alma partida y herido el corazón Saber que la adoraba y era mi consentida Pero llegó ese día en que me hizo traición Llorando de amargura lo paso en esta mesa Tomando estas cervezas y pensando en su amor Que largas son mis noches al ver que no regresa Me mata la tristeza, que horrible es mi dolor Música Aunque ella me hizo daño no puedo aborrecerla Ni dejo de quererla porque lo he de negar Cualquier cosa yo diera por volver a tenerla Pues yo sé que sus besos alivian mi pena Llorando de amargura lo paso en esta mesa Tomando estas cervezas y pensando en su amor Que largas son mis noches al ver que no regresa Me mata la tristeza, que horrible es mi dolor Música Aunque ella me hizo daño no puedo aborrecerla Ni dejo de quererla porque lo he de negar Cualquier cosa yo diera por volver a tenerla Pues yo sé que sus besos alivian mi pena Llorando de amargura lo paso en esta mesa Tomando estas cervezas y pensando en su amor Que largas son mis noches al ver que no regresa Me mata la tristeza, que horrible es mi dolor Música